¡Eso es un tal que te explico en el niño! Cada vez que voy al mar se me presentan mis penas Y al ver la profundidad no tenía que navegar Y al llegar del monte, de luz de cerrar Se ve bien la pose, un favor real Se pusieron a cantar a las 5 de la mañana El Papuil y el favor real El clarín de la montaña Adelante el monte, de luz de cerrar Se ve bien la pose, un favor real